ustedes sabían que peppa pig va a ser mamá y escubido papá tú sabes porque el 59 siempre está de pie no porque porque después se senta porque cuando vas a la tienda agarrar leche tienes que agarrar la primera o la segunda porque la tercera es la vencida y este sábado me va a casar voy a tener una boda y quiero que vayas y sabes contar wey si wey porque para que no cuentes conmigo para ir si me ayudas a moverlo que la semana pasada me corrieron del jale wey ah pues fíjate que yo tengo una posición abierta wey te puedo meter a jalar wey neta wey no hombre me tiran a jalarme la no sé si has escuchado en la radio de un tal benito wey si la belleza fuera crimen tu serie es inocente gracias a donde vas a la casa de agustín donde vive agustín a dos casas de acá como se llama su papá y su mamá felipe y mediza tipo de sangre como ya sabes un tipo de a positivo su número de documento de identidad 95 87 53 22 número de referencia de un amigo 11 58 79 83 27 aló cuando fue la última vez que jugaste con mi hijo ayer perfecto puedes irte hay por fin que pasaba amigo no te puede esperar y me tuve que ir contigo te estabas haciendo arraste mucho amigo para la próxima y está bien que está bien cuida te pasará bien y ahora dónde vas a la casa de andrés donde vive andrés sabes que es mejor no voy a mi cuarto donde queda tu cuarto les voy a enseñar la mejor defensa contra un cuchillo ahí viene un agresor ah 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 ve mami que si me hay con un amigo para una fiesta y cuando viene una semana no en una semana no va ve mami sino que el hijo de mi amigo está cumpliendo año entonces me van a hablar o no ve mami sino que el hijo de mi amigo está cumpliendo año y entonces que vamos a ir para la fiesta de él pero yo no tengo hijos ah usted no tiene hijos ah no así no ve mami sino que vamos para una biblioteca a averiguar cuánto dura una persona en una rumba ¿cierto mano? pues si es así ve mami si me pongo a limpiar la casa me deja ir a la fiesta con mi amigo ve mami sino que voy a salir con un amigo yo ¿para dónde van? para donde las chicas malas ¿para dónde quién? no para donde una amiga no mano ve mami sino que voy a para una fiesta y pues voy a quedarme en la casa de mi amigo ¿cierto? ¿no era en su casa? ay malita no no así no mami sígueme en instagram bueno le tiré porque venía directo a ¿cómo le llamas a la suegra del marido de tu hermana? ¿cómo le llamarías tú? ¿eh? a la suegra del marido de tu hermana ¿cómo le llamarías tú? ¿cómo le voy a llamar? pues si no es mi suegra no no sé ¿cómo le llamarías tú a la suegra del marido de tu hermana? pues la su... le llamaría la suegra... la suegra de mi hermana o sí porque no es mi suegra pues es la suegra de mi hermana ¿cómo le llamarías tú? pues eso ¿no seguro? sí ¿quién es tu mamá? ¿eh? ¿cómo le llamarías a la suegra? ¿cómo le llamarías? oh pues es mi mamá qué pendejo pues sí tienes razón ¡no manches! ¿cómo eres también chida? las estuatas ¿cuáles estuatas compadre? se dicen menumentos ajá ya ¿cómo están pendejos? ¡prenuncien bien! ¡amá! estoy aburrido ma yo sé mi hijito ¡amá! es que yo no quería venir con mi abuelita ma bueno sí pero ya cállate que te va a oír ¡amá! es que porque mi abuelita huele a vaporú no sé mi hijito no sé ¡amá! es que toda la casa huele a hierbas cállate los hijos ya ¡amá! pues es que ya me quiero ir ¡amá! una rata tuvo dos ratitos le cogieron uno y se puso a llorar ¿tú llorarías si te cogen un ratito? yo creo que sí porque hijo es si te cogen un ratito a ver que usted se pase deja de estar tirándote fotos así hoy te quedo muchas fotos tú en las redes sociales así dime a ver que lo voy a asumir para que se desdose ya yo lo sé yo lo sé y y